Si te estoy queriendo Mientras te recuerdo En este lugar donde solíamos querernos Donde por primera vez pude sentir tus besos Y aunque estés tan lejos Y yo me estoy muriendo Ay, por besar tu piel y por amarte de repente Quiero convencerte de lo rico que se siente Amarte a ti, llenar mi vida de alegría Cuando tu risa pueda iluminar mis días Soñar contigo en el medio de una noche Para encontrarte y realizar mis fantasías No, no te estoy mintiendo Cuando te digo que me muero Desde la primera vez que apareciste en mi camino Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi destino Y es verdad que contigo yo Quiero estar por siempre mi amor Para convencerte de lo rico que se siente Y amarte a ti, llenar mi vida de alegría Cuando tu risa pueda iluminar mis días Soñar contigo en el medio de una noche Para encontrarte y realizar mis fantasías Y amarte a ti, llenar mi vida de alegría Cuando tu risa pueda iluminar mis días Soñar contigo en el medio de una noche Para encontrarte y realizar mis fantasías Y amarte a ti, llenar mi vida de alegría